Bienvenido al canal oficial de noticias del Villarreal, si eres un apasionado del Villarreal y quieres estar al día de todo lo que sucede en el club, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las novedades. Únete a nosotros y se parte de nuestra comunidad de fans de Submarino Amarillo. Tenemos una sorprendente noticia para compartir con ustedes. Álvaro Diozola, el jugador del Real Madrid, podría acabar jugando en el Villarreal CF bajo las órdenes de Quique Setién la próxima temporada. A pesar del interés de la Real Sociedad, el lateral derecho estaría en nuestros planes. El Villarreal CF busca un lateral derecho para cubrir la salida de Juan Foy, quien ha recibido una oferta del FC Barcelona. Álvaro Diozola es uno de los nombres que más gusta en la entidad y su situación en el Real Madrid lo hace una opción interesante para reforzar nuestra plantilla. Sin embargo, la Real Sociedad también está interesada en repatriar a Diozola, quien se formó en su cantera antes de fichar por el Real Madrid en 2018. A pesar de esto, el jugador vería con muy buenos ojos la posibilidad de jugar para el Villarreal CF y trabajar bajo las órdenes de Quique Setién. La salida de Foy te ha causado sorpresa en nuestra plantilla, pero estamos preparados para afrontar los cambios necesarios para mantener al equipo en la cima. Diozola sería una gran incorporación para el Villarreal CF y estamos valorando seriamente la posibilidad de ficharlo para la próxima temporada. Estamos emocionados por los posibles cambios en nuestra club y seguiremos informándoles sobre los últimos acontecimientos. No te pierdas ninguna noticia sobre el Villarreal y sus jugadores. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de todas las novedades. Comparte esta noticia con tus amigos y animemos juntos el éxito de Villarreal. Hasta la próxima. Volveré en cualquier momento.